HCH felicita a los cumpleañeros de este día. En este día tan especial queremos felicitar a la niña Brianna y Samantha Flores Núñez por estar celebrando 3 añitos de feliz existencia. Con mucho amor te saludan tus padres, hermanos y abuelos hasta la aldea El Palo Real, Sabana Grande. Te deseamos bendiciones y que Dios te guarde siempre. En este día felicitamos a Claudia Duarte por estar de cumpleaños. Te deseamos que Dios te bendiga y te guarde siempre. Te queremos con los más sinceros deseos de parte de toda tu familia, esposo e hijos. Hoy está de cumpleaños alguien muy especial, Nancy Rodas. Te deseamos bendiciones. De parte de toda tu familia te deseamos de parte de Jolly, Eric Alejandrito. Felicidades. Hoy es un día muy especial porque está de cumpleaños Roxana Cuello hasta la Colonia Laera. La saludamos. Te deseamos que pases un feliz cumpleaños de todo corazón. Que Dios te bendiga y te regale mil años más de vida. Te saludamos de parte de tu madre y tu padre y toda tu familia. En este día tan especial queremos saludar a Junior Josué Cruz Canales. De parte de la familia Cruz Canales, te deseamos bendiciones y que cumplas mil años más de vida. De parte de su mamá Faustina Vallecillo y de sus hermanos y sobrinos, queremos felicitar a la hermosa joven, Fanny Argueñal Vallecillo por estar de cumpleaños. Hoy viernes 23 de diciembre te deseamos que la pases súper bien. Saludamos al príncipe de la casa, Dylan Josué López Maldonado, por cumplir dos añitos de edad. Te saludamos de parte de tus padres, David López e Erling Maldonado. También te saludan tus hermanos y toda tu familia. Te deseamos que la pases súper bien. Que Dios te bendiga, te queremos mucho. Queremos felicitar a Ángel David Flores hasta la ciudad de Choluteca por estar de cumpleaños. Te deseamos que Dios te bendiga y te regale mil años más de vida. Recibe muchos besos y abrazos de parte de tu madre blanca, Manzanares, desde la ciudad de Nueva York. Te creeremos. Muchas felicidades en su cumpleaños a Marco Antonio Castillo Amaya hasta el pastel Danli. Te deseamos que Dios te bendiga y te dé mil años más. Te deseamos de parte de toda tu familia. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Queremos saludar a esta hermosa mujer que se encuentra de cumpleaños. Ella es Ana Miranda hasta San Pedro Sula. Te saludamos de parte de tu hermana Flor que te ama. Y de más familiares, tus padres, hermanos, hijos y sobrinos te queremos. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.